Música Pobladores del sector de 3 de octubre y transportistas que circulan a diario por esta accidentada avenida realizaron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer formalmente la medida de lucha que realizarán en la ciudad de Huacho Nuestra molestia en si es porque el presidente, el gerente general se compromete a una reunión e incluso el mismo alcalde también se comprometió a estar ese día y al resultado no llegaron ningunos, no avisaron y la población se quedó en espera de las autoridades de turno y a raíz de eso la misma población pidió una marcha el 23 de julio y todo dependerá ahorita del gerente general de que tan bien nos informe ese día y que tan se haya avanzado el proyecto o sea estamos en el proyecto de agua y desagüe lo que es de 3 de octubre, esperanza baja y hasta la querencia la población se sintió bastante indignada con sus autoridades ya que ellos mismos se comprometieron para verdaderamente venir a una asamblea multipoblacional porque se dijo que nosotros íbamos a tener una asamblea el 30 de julio y dijo no señor, háganle el 7 de julio que yo voy a estar presente a las 10 de la mañana que va a ser hora exacta esa fue la palabra del señor Estrella y el señor alcalde dijo y yo también voy y entonces nosotros otorgamos nuestra asamblea poblacional para el día 7 de julio así como quedamos con nuestras autoridades la mayoría de los pobladores es de las zonas rurales personas que verdaderamente salen una vez a la semana al pueblo y dejaron que hacer y comer a sus hijos esos días en la mañana para que nuestras autoridades den la espalda al sacrificio que está haciendo nuestra población es una situación bastante caótica y yo como dirigente me estoy bastante indignado y engañado por mis autoridades la población va a tomar decisiones drásticas y veremos qué pasos a seguir porque la marcha continúa la marcha del 23 de julio sí o sí se hace señores aquí se está se está tratando es no sólo no sólo del desaire que hizo el gerente general y también el alcalde provincial que ellos mismos invitaron a esa reunión ellos se auto invitaron a la reunión lo que acá hay que poner en claro es algo nosotros nos vamos y hablamos del gerente general de la región pero de repente no tiene mucha culpa su nectitud es evidente el que tiene la culpa es el presidente regional nos vamos contra él porque él debe tener la capacidad de dirigir a sus funcionarios el frente está para ayudar para apoyar a todas las poblaciones que necesitan ayuda y que las autoridades ya sea local regional o el estado el gobierno central no cumple con sus objetivos no cumple con su promesa para eso es el frente no solamente hay un frente hay muchísimos frentes a nivel de Perú el frente está para eso por eso señores cuando nosotros hemos escuchado en los medios de comunicación que el frente se quiere agarrar una obra el frente no no tiene por qué agarrarse una obra el frente está para que esa obra se ejecute y eso es lo que se le ha dicho al gerente general de la región que de una vez cumpla con esa ejecución a esta conferencia de prensa acudieron dirigentes de sectores aledaños de 3 de octubre al igual que dirigentes transportistas de empresas que hacen servicio de movilidad y que circulan a diario por esta zona al igual que el jefe zonal del gobierno regional en este caso confirmarles la presencia del señor gerente general don Luis Enrique Fernández Estrella para la reunión que ha programado en este caso los dirigentes que será este domingo a horas 3 de la tarde 4 de la tarde ¿no? sí bueno ahí el propio gerente la persona a la que están haciendo referencia precisamente estará explicando las razones de su inasistencia a la reunión que estaba programado y que suscribieron un acta correspondiente entonces esta reunión no es diríamos para hacer la explicación de todos los avances que se vienen en estos instantes trabajando yo me he abocado a coordinar con los dirigentes a raíz de haber conocido precisamente esta situación o este impase y en consecuencia pedido de que ellos puedan tomar en cuenta en una reunión próxima la presencia de nuestros funcionarios sin duda como gobierno regional estando en un estado de derecho democrático obviamente legítimamente respetamos las decisiones de las organizaciones como tal y el Frente de Defensa tiene su organización y tiene su funcionamiento como tal dentro de su estructura orgánica entiendo que ellos tienen también un deber un derecho de defensa de los intereses de nuestro pueblo de la provincia guaral y como lo ha dicho el último dirigente es cierto esta es una situación postergada desde hace muchos años y que lamentablemente hasta la fecha todavía no se ha ejecutado esta obra entonces siendo así también quiero reiterarles de que la voluntad de la actual gestión del presidente Alvarado es de sí atender estas necesidades que son básicas sin embargo las únicas dificultades que a la fecha he podido observar son de carácter técnico pero se está trabajando en esa tarea y el día domingo seguramente ya el gerente y los técnicos que corresponden y están llevando adelante este trabajo estarán informando con amplitud y yo respeto obviamente que en esta oportunidad me han invitado para nada más confirmar la presencia del gerente el día domingo en la reunión respectiva y yo también voy a estar presente en la reunión respectiva y yo también voy a estar presente en la reunión respectiva y yo también voy a estar presente